Sus ojos, de tanto mirar entre las rejas, están tan cansados que ya no pueden ver otra cosa. Para él, es como si hubieran mil rejas, y tras estas mil rejas, no existiera el mundo. Camina en pequeños círculos, una y otra vez. Y sus vigorosos pasos son como una danza ritual alrededor de un centro, donde una voluntad gigantesca yace paralizada. De vez en cuando, el telón de los ojos se levanta en silencio y penetra una forma. Se desliza por el silencio tenso de los hombros, llega al corazón y muere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video